Inspirate, presenta Deacá, música hecha en Cargaraña Serie Historia de la música Deacá La obra de Alfredo Spinelli, compositor, cantor y concertista de guitarra, con un enorme amor por lo folclórico, intenta unir lo folclórico con la música clásica. Cuando iba al Nacional, en Cañada de Gómez, en casi todos los actos patrios, la productora de música me invitaba a que hiciera canciones con la guitarra, y entonces mi compañera me decía el gaucho, porque cantaba flores. ¿Cuánto camino marrón? Es un tema que, como te puedo decir, si bien ya tiene sus años, pero me parece que es un tema emblemático, emblemático. Lamentablemente hay mucha gente que no lo conoce, ¿cierto? Está dedicado al río y a la población de Cañada. Hoy en Deacá, música hecha en Cargaraña, los invitamos a escuchar un himno a Cargaraña, Camino Marrón, de Alfredo Spinelli, compositor, cantor y concertista de guitarra, con amor por lo folclórico. Pasa por mi pueblo un viejo río que lleva sus aguas al Gran Paraná. Sus aguas marronas, nunca se detienen, siguen su destino vagar y vagar. En él van los sueños de los pescadores, que esperan confiados que él brinde su pan. Su lecho es antiguo, tiene varios siglos, por eso es testigo de aquel gran cacique, que surjo sus aguas cargaraña. Río, 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 que charlas conmigo, cuéntame los sueños que echas de abogar. Río, 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 dame una canoa, que me iré con ella a navegar. Río, 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 río Arrastrando troncos, canoas y bollas te acompañarán. Junto a tus riberas se tejen amores, vos sos el testigo, no dejes de andar. Sos el compañero de los pescadores, tus aguas mayones forman un camino. Tienes por destino el gran Paraná. Río, 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 que charlas conmigo, cuéntame los sueños que echas de abogar. Río, 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 dame una canoa, que me iré con ella a navegar. De acá, música hecha en Carcaraña. Esta es una presentación especial para la ciudad de Carcaraña, para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas. Este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe. Cooperativa Agrícola, Agricultores Unidos de Carcaraña Limitada, promoviendo una ciudad cooperativa. Verdinelli Construcciones, construcciones culturalmente sólidas. Casa del Bicentenario, difundiendo cultura. Nuevo Mundo Digital, la banda ancha de acá. Y todos aquellos que creen que la cultura es sinónimo de ciudad compartida. Volvé a escuchar todos los capítulos de acá a través de nuestra página de Facebook. Esto fue De Acá, música hecha en Carcaraña. Idea y conducción, Martín Pericete. Agradecemos su atención y ahora siguen en compañía de su radio favorita.